¿Qué es la escuela especial? Estuvimos trabajando muy fuertemente con los compañeros de las escuelas especiales y esto lo quiero decir porque para ellos significó mucho trabajo, una llegada hacia las familias muy importante y les agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras de las escuelas especiales que viabilizaron esta organización. Y después el trabajo de la CTA fue con quienes realizan el operativo de las pensiones y también con el municipio, con el área de salud porque sobre todo los chicos con discapacidad mental tienen dificultades muy serias para poder acceder a la consulta médica que les posibilita el certificado de salud. Así que hoy una alegría que pudimos entrelazar todas las distintas áreas en esta escuela para que muchas más familias puedan tener a sus chicos discapacitados con la atención que es derecho a ellos. El área de salud lo que hace es hacer toda una revisación de vacunación de los niños, después lo ven los médicos que son los que ven las historias clínicas, los resúmenes y firman esos certificados. Y para nosotros es muy importante la firma de estos certificados puesto que si no no vamos a poder lograr el objetivo.